Si Toma IP Le doy ah? Le doy le doy O le 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 doy o le doy yo? Si porque le de la nico va a estar Ya esta blindeado blindeado Little 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 2 Así hicistela otra vez, la de Hardwheel y no lo subiste Ah si, el ultimático no lo subió Hay que armar piedritas ¿no? Patea las patas, hacer las rodaleñas. Yogo bonito, Yogo bonito. ¿Dónde está el bolso? No, M, M. Verde creo que falta una. La azul nos falta y la roja. Ya se cerró. Falta una piedra. ¿Dónde están? A ver, vamos a ver. Ya está la azul. O celeste, no sé. Yo lo veo azul. Yo lo veo azul. Yo lo veo azul. Le ha bajado mucho la resur. Ya están todos. Ya están todos. Le ha bajado mucho los gráficos. Está quemada a mí, me está quemada la... Está quemada. El video. El monitor ya está dando colores que no son. No, ya. Sí. No, ya. Está pixel ya. No, no, no. Ah, ya está quemada la mano. Sí. Ya, listo. No, es el motherfucker ese No, el lazo Epic Chacame muy rápido el Epic Es que no Hay dos Es su Epic también Todavía no 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 Adiós No Centro, centro, hacia la izquierda Uy, me ha matado Verde, la celeste Y falta el morado Ya está morado, falta el rojo, creo Uno en rojo Mira esta, mira esta con chamfer Ah, yo pude pegar esa piedra Ya está todo cerrado Ya está todo cerrado ¿Por qué creías que hacemos nuestra chamba, loco? Tienen que apagar con el anillo Arriba Arriba Vaya, vaya, vaya Aquí lo botó la peletina A mí El justo te agarra en el aire Bueno, bueno tu epic, Nico Sí, 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 no me epi guardaré Listo Y no me dio epi, man Por eso no le doy ni eco ni epi, eh Pero yo sí te di epi Qué pasa, ya Lo di después del burst Oye, ojo, ¿cuánto pega este patán? Tiene 42, Kai Es 0, pues su burst es bueno No, él es hero Ah, cada 10 minutos. Dejar a su voz si es bueno. Ahí ya le da bien. Si, si. ¿Lo viste? Si, si. Escúchame, aquí. ¿Lo escuchan? Si. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, ahí está normal. Escúchame, asustemos. Tienen lanza y no me entró en cola. Llego, llego. No, no. Mierda, me mató el láser, puto. Ya vamos a la mitad y llevamos 20 minutos, 22 minutos. Si, ¿cuánto debe despegar ese pantalón? Si yo tengo más stats que él. Pero... Es su burst y él tiene más ataques, puto. Es igual que el Bucaner, el Bucaner tiene harto daño de ataque. Compro spas de dos manos, puto. ¿Ya está cerrado todo? Vale el verde. El verde... Y... Ah, sí. El verde no va a faltar. Casi me pondría muy largo. Ni hora. Es que eso... Esa piedra lo tiran abajo y no la tiran al portal. Ya se ha roto. Ya está allá, cerrado. La han metido como 20, creo, ahí, piedra. Todos la han tirado una en una, una vez que ahí. Si entra una, hijo. ¿Cómo será que van a...? No. Está abajo, está abajo. Está medio, está medio... ¡No! Voy a morir. Solo, perdón. Esos son, ¿no? Si... Sí... Son espesos o seductores. Es que te gustan. Fíjate. ¡Gracias! ¡Sale! ¡Sale! ¡No! ¡Sale! ¡No, no, no! ¡No te lo he dicho! Oye, el ojo de Will ayuda a limpiar el Maka, ¿no? Ah, sí. Me sedujo. Me sedujo, hijo de puta, me sedujo. Me mato. Me caí en sus mentiras y me sedujo. Muy fácil. Muy fácil. Oye, ¿qué pasó? Estoy viviendo puros rayos. Son dos rayos ahí. Acá está morado. Falta rojo. Lo demás falta. Tres y dos, a la izquierda. Tres y tres. Falta uno, ¿no? Ya está abajo, está allá. Falta, ¿cuál falta? Arriba a la derecha. Vamos a estar muerto, amigo. Cuidado. Cuidado. Cuidado para los que no tienen frente al pato. Lo demás. No, no lo demás. Por que vi que saltó donde estaba Manuel y no te mató ahí. Si, toco ahí, güey. Y ahí se me acabó ya. Ahí se metí para el final, dije. Ah, ya no son machos, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Humildad siempre, ya no puede arrastrar. Está por delante. Será que muere en el otro? Tengo call, tengo call, lo sabía, 15 segundos. Lo ultivaste. Ojalá demore en encontrar la baba. Ya tengo 2, ya tengo 3. Bueno. Ya tengo 2, ya tengo 3, ya tengo 3, ya tengo 3, ya tengo 3, ya tengo 3. Lo corto. Ya tengo 3. Ya tengo 4. Ahí está, ahí lo doy Ahí lo doy Ya está blindado, está blindado El triple epic, que rico Ahí tiró y pegué Ahí tiró y pegué Qué cagada de mierda ese hijo No, justo me lanzó el láser Cuidado, cuidado Rónalo Me bajó y esa cosa me controló Qué espeso Deberían atacar arriba Y ese verdecito De Stankham Se lo necesito a ver Oye, no veo piedras en la puerta Qué pasó Ya está enamorada La roja que cerrae No en la verde Ah no, ya está enamorada Falta el azul Falta el azul, celeste y turquesa El azul, punto, no sé qué colores No, me aburrió Ay, qué desgraciado Me sedujo y me tiró dos vidas Me sedujo y me tiró Sí Sí Y ahora sí va a estar ¿Cómo? ¿Cómo cae esto? ¡Mierda! Alud, alud Cuidado Está orinando Acá cae, acá cae Tiene que llegar, tiene que llegar Ahí Ahí está, cayó Ahí está el azul ¿Dónde está? Oye, se curó Se curó la nada Ese bicho Un dedo se curó Se curó rápido, ¿no? Es un Slade ¿Ya está todo? Sí, está todo ya Aquí tiene que caer HB para todos Esta Ahí está Vale, me picó ¿Y lo tienes porque es epic? Ah, sí Sí Vale, vale ¿A quién está acá? Yo yo, yo yo No le cayó, no le cayó No le cayó, casi muero, casi muero Tampoco le cayó, tampoco le cayó Tampoco le cayó Dale, dale, dale Lore, dale Lore Hay que atacarlo hermano, hay que atacarlo ¿Qué pasó? Con el último Stump Hay que atacarlo hermano Ahí acá, vayamos No, 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 no Abajo, abajo Uy, casi muero, no sé por qué no la agarró Y tres, todavía uno tras otro Oh no Mátala, mátala Ya murió ahí Ay, atentos, atentos, atentos Claro, por mirá, por mirá Se va a ir el alto, el drop No, no Es un bolol, el más muerto Venga el anillo, bájalo No, yo no entiendo lo dejo ¿Cayó o no cayó? Dale, dale al hombre ¿Cayó o no cayó? ¿Se levanta la flama entonces? Yo quería que le dieran el escrow, pero Manuel se le agarro el escrow ¿Qué escrow era? ¿Dónde? 60% ¿Alguien quiere? Lo puedo botar, ¿ah? A mí también, a mí también La flama de paso ya No, la flama no, la flama le he dado al otro pato Ya, 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 hay que darle al otro pato Dale, trae No, no No